Hola de nuevo amigos, hoy vamos con otra receta que podéis hacer en vuestra casa. Una receta típica en muchas partes de nuestro país y no es otra cosa que unos garbanzos con bacalao y espinaca. Vamos a agradecer la sugerencia a nuestra amiga Beatriz que nos ha comentado si podíamos hacer esta receta y aquí la tenéis. En este caso la vamos a hacer con garbanzos secos y os voy a comentar como a modo de introducción como pongo yo a remojo los garbanzos y los cocino para que queden tiernos y perfectos y no despellejen. Yo voy a utilizar 350 gramos de garbanzos secos, sal y 2 gramos de bicarbonato. Empezamos con el remojo. Se debe de poner mínimo unas 6 horas, yo suelo ponerlo entre 8 y 10. Ponemos en una olla los garbanzos, en una olla amplia y vamos a abrir el grifo del agua caliente de la cocina y vamos a meter la mano hasta donde nos aguante la temperatura. Esa es la temperatura idónea para poner a remojo los garbanzos. Vamos a echarle el doble de volumen de agua que de garbanzos y esa será la cantidad correcta para ponernos a remojo. En ese agua vamos a disolver un puñado de sal. Yo llevo haciéndolo así toda la vida y la verdad que me quedan perfectos, me quedan tiernos, no despellejan, perfectos, vamos. Como veis, transcurridas esas horas, el agua de los garbanzos se vuelve amarillenta y los garbanzos ya han crecido. Les vamos a retirar el agua y los vamos a poner en la olla donde los vayamos a cocinar. Los vamos a aclarar un poco y los vamos a poner en la olla donde los vamos a cocinar. Los vamos a cubrir de agua hasta que le sobrepasan unos 2 o 3 dedos y los vamos a poner a fuego. Y una vez los tengamos a fuego le vamos a añadir el bicarbonato. Cuando empiecen a hervir, también debido al bicarbonato, van a crear bastante espuma. Debemos de desespumarlos. No debemos olvidar que esto es todo suciedad e impurezas que contienen los garbanzos. Y los vamos a tener hirviendo a fuego medio-bajo durante 1 hora y 3 cuartos, 2 horas, dependiendo del garbanzo que usemos, dependiendo de la variedad. Pero ya os digo, más o menos es un tiempo aproximado. Tendremos que probarlo y ver cuándo están tiernos. Yo en este caso les voy a retirar todo el agua de la cocción. Porque voy a usarlos para hacer los garbanzos con bacalao. Lo que vamos a hacer a continuación. Y ahora ya continúo diciendo los ingredientes de la receta. Vamos a necesitar aceite de oliva, 600 gramos de garbanzo ya cocido, 150 gramos de espinaca fresca, 800 gramos de bacalao, 80 gramos de pimiento del piquillo, un puerro, una cebolla, dos dientes de ajo, una zanahoria, un tomate, tres huevos, sal, harina de trigo, un decilitro de vino blanco y una cucharada sopera de pimento dulce. Os dejo también los ingredientes en la descripción de la receta. Vamos a poner una olla grande con agua a hervir. Y mientras tanto vamos a ir limpiando el bacalao. Yo tengo este lomo. Bueno, realmente son dos lomos y dos barrigas. Es un trozo de bacalao abierto con dos lomos. Y voy a ir limpiándolo. Para ello voy a ir quitándole las barrigas con el cuchillo pegado a la espina. Para aprovechar la mayor cantidad de carne del lomo del bacalao, que es la parte más noble. Una vez he quitado las barrigas, voy a quitar la espina central. Siempre con el cuchillo contra la espina. Para no llevar, para llevar la menor cantidad de carne con el cuchillo. Una vez tengo limpio el trozo de bacalao y lo tengo racionado, vamos a cortarlo en filetes. En filetes de medio centímetro de grosor, más o menos. Así, de este tamaño. Y una vez los tengamos cortados, los vamos a reservar. Mientras tanto, en una olla pequeña, voy a poner las raspas a cocer las barrigas y las raspas. Una vez empiecen a hervir, las voy a desespumar. Y en la olla que teníamos con el agua, una vez empiece a hervir, voy a echar las espinacas. Vemos que va a parar de hervir el agua. Y una vez arranca otra vez a hervir, la espinaca ya estará. Lo que quiero es quitarle el verdor y escaldarlas. Una vez estén escaldadas, las vamos a escurrir. Y las vamos a rematar para dejarlas reservadas. Para ello, les voy a dar... Las voy a colocar en un montoncito en la tabla y les voy a dar un corte. A la mitad por un lado y luego un par de cortes o tres en el otro sentido. Y estarán para reservar. Una vez hayan cocido entre 12 y 15 minutos las espinas y las barrigas del bacalao, los vamos a sacar del agua a un plato. Y vamos a reservar ese agua. Mientras tanto, vamos a picar ya la verdura para nuestro fondo. Laminamos el ajo. No hace falta que sea muy fino. Y ya vamos picando el resto de verduras. La cebolla, que tampoco hace falta que vaya muy fina, pues la salsa la vamos a triturar. El puerro, le damos un corte a lo largo. Y luego lo troceamos en trozos. Tampoco hace falta que sean muy pequeños. Lo siguiente va a ser la zanahoria de la misma manera que el puerro. Picarlo en trozos grandes, no hace falta que sean pequeños. Y también el tomate, en trozos como veis. A continuación de picar la verdura, yo voy a batir un par de huevos. Y en una olla, voy a echar un buen chorro de aceite de oliva. Así, como un dedo y medio, una cosa así. Y lo pongo al fuego. Mientras va calentando, voy a escoger la carne de las raspas y las barrigas del bacalao. La espina saldrá con mucha facilidad. Una vez se cuece el pescado, la espina se separa muy bien de la carne. Vamos a escoger solamente la carne. Que es lo que nos interesa. Ahí lo tenéis. Una vez tengamos caliente el aceite, voy a coger los filetes de bacalao y los voy a pasar por harina. Les voy a quitar muy bien la harina sobrante y por el huevo que he batido. Y voy a hacer unos fritos con ellos. Los vamos a freír. Los vamos a dorar. Por los dos lados. Y una vez hayan dorado por los dos lados y los tengamos cocinados, los vamos a ir reservando. A mí me gusta que los garbanzos con bacalao y espinaca sepan a bacalao, a lo que llevan. Por eso le voy a echar el bacalao de dos maneras. Y ese mismo aceite que tenemos de haber frito el bacalao, vamos a dorar los ajos. Una vez empiecen a dorar, le vamos a añadir la cebolla y el puerro a la vez. Y lo vamos a fondear. Vamos a dejar que suelte el agua y que lo vuelva a evaporar. Nos llevará dos o tres minutos. Una vez lo tengamos así, vamos a añadirle la zanahoria, que también es bastante duro para que se vaya fondeando. Casi desde el principio. Lo vamos a dejar tres o cuatro minutos con la cebolla, con el puerro y con el ajo. Una vez que empiece a ablandar, le añadimos el tomate. Lo dejamos otro par de minutos, que empieza a sudar y añadimos el pimiento. Y aquí ya tenemos todas las verduras guisándose. Una de las tenemos todas guisándose. Lo vamos a dejar unos diez minutos a fuego medio-bajo. Y vamos a hacer un repaso. Ya tenemos los fritos, el bacalao desespinado, la espinaca, los garbantos y el fumel del bacalao. Yo como guarnición le voy a echar un poco de huevo cocido rallado. Entonces voy a poner a cocer un huevo a la vez que estoy guisando el fondo de verduras. Así gano tiempo. Una vez ha descuidido ese tiempo con la verdura, le vamos a añadir el pimiento. Le vamos a dar una vuelta de otros tres o cuatro segundos. Y antes de que se nos queme, lo vamos a mojar con el vino blanco. Lo dejaremos a fuego máximo hasta que se reduzca. Unos dos minutos y ahí añadiremos el fumé del bacalao que teníamos reservado. Y lo dejaremos servir durante un cuarto de hora, veinte minutos. El siguiente paso es triturar este fondo y lo vamos a echar en la olla donde vamos a cavar los garbanzos, pero lo vamos a tamizar por un colador. Nos ayudamos con una garcilla para dejar la menor cantidad de residuo. Lo vamos a poner a fuego y le vamos a añadir ya la espinaca ya cortada para que se deshaga bien en la salsa. Una vez hierva un par de minutos, le añadimos los garbanzos. Los dejamos otro par de minutos y por último añadimos el bacalao. Y ya tenemos nuestro guiso con todos los componentes. Será cuestión de dejarlo cinco minutos todo junto a guisar a fuego mínimo. Una vez los tengamos esos cinco minutos, que se hayan conjuntado todos los ingredientes, será el momento de probarlos y echarle sal solo si le hace falta. Va a depender del bacalao que usemos, del punto de salazón. Y amigos, ya tenemos este platazo hecho. Solo nos quedará emplatarlo como nosotros queramos. Espero que os haya gustado la receta y veros en la próxima receta. Hasta luego.